En horas de esta noche fue víctima de una violenta encerrona, una autoridad, la subsecretaria de servicios sociales, Francisca Perales Flores. Situación que ocurre cuando estaba en compañía de su conductor, camino hasta su domicilio, cuando llegar a la calle Fray Camilo Enríquez es abordada por un segundo vehículo, del cual desciende una cantidad indeterminada de delincuentes, a todos portando armas de fuego con las cuales comienzan a intimidar a la subsecretaria para así poder obligarla a bajar de su automóvil. Ella no puso ningún tipo de resistencia y de inmediato entregó todas sus pertenencias a estos delincuentes que escaparon en dirección desconocida. Lo que podía informar de manera bastante preliminar personal de carabineros es que no la habrían lesionado, no recibió ningún tipo de agresión, ni ella ni el conductor con quien se movilizaba en ese momento. También lo que nos podía decir es que toda esta investigación quedó a cargo de la sección de investigación policial de carabineros, dependientes de la cuarta comisaría de Santiago, quienes acudieron hasta este punto para así poder tomarle la declaración a la víctima y también tratar de revisar distintas cámaras de vigilancia para así poder esclarecer los hechos y dar con la identidad y poder detener a los autores de este delito.